Música Realmente esto es y está hecho como trabajo de equipo. Bueno, agregar que antes de los carnavales la idea es empezar a invitar, a convidar a los vecinos a que empiecen a tener el perfume, el aroma a este espíritu carnavalesco. A través de los precarnavales que van a ser desde el viernes 8 de febrero, son tres viernes que vamos a estar recorriendo distintas vecinales expresando quizás a través del ensayo el espíritu que pronto viene en el mes de marzo finalizando el viernes 1 de marzo el ensayo general. Se viene antes de los carnavales, sábado 2 y domingo 3. Viene el viernes 1 con este ensayo general que va a ser en el lugar que finalmente se realizaron las carnavales. Teniendo en cuenta que si por cuestiones climáticas hay que suspender, tenemos el, espero no equivocar, 4 y 5. Hablando de la comida, nosotros teniendo en cuenta que es una fiesta popular, una fiesta nuestra, compartimos con todos los ciudadanos de su charla, desde mi pequeñito, como decía Sofía, a tantos adultos mayores. Entonces, nosotros todos los años, desde el grupo de Pintao Chiquiñones de Susana Sotos, como la de la Acción, que son grupos que tienen que ver con equipos de la municipalidad, reforzamos la idea de que la fiesta, la expresión a través del cuerpo, a través de las emociones, es tan importante como también compartir y contenerlos con programas un poco más fríos, más serios. El compartir, el divertirse, el poder generar espíritus de felicidad, hoy más que nunca es necesidad, tanto en la ciudad como en la provincia, en nuestro país. Entonces, estos momentos son los que nosotros invitamos, no solamente quizás en el baile de este grupo que estoy mencionando, sino también involucrar más que nunca a las instituciones, a los clubes que están compartiendo y participando en las entradas. ¡Gracias!